una vez más con ustedes sus amigos de equipo y consumibles blanco en esta ocasión para hacerles la presentación de la engargoladora ideal para papelerías marca sb modelo odin engargoladora paso 3 en 1 con capacidad de perfurado por bajada máximo de 10 hojas esta máquina cuenta con perforación redonda 32 punzones en el costado izquierdo tenemos el selector de profundidad tenemos dos pasos de profundidad para el margen de la perforación del papel en el costado derecho tenemos la charola de desperdicio de papel donde van a caer los residuos de las perforaciones de las hojas aquí tenemos el selector del cerrador del arillo de metal es decir debe de estar para perforar las hojas en color rojo y cuando vayamos a cerrar el arillo de metal seleccionamos la medida que corresponda vamos a proceder a hacer un engargolador tomamos las hojas en este caso son 10 perfectamente bien el corte de las hojas vamos a hacer la perforación de las pastas en la primera línea color negro vamos a perforar las hojas y 2 milímetros hacia la izquierda vamos a perforar las pastas debido a que las pastas son ligeramente más largas que las hojas colocamos las dos ya las tenemos perforadas ahora vamos a seleccionar la medida del arillo este es un cuarto y el cerrado de un cuarto aquí dice 6.4 vamos a ver aquí en nuestra tablita la medida 6.4 y vamos a poner la línea blanca en la medida 6.4 listo una vez seleccionada la línea blanca en la medida 6.4 vamos a colocar el arillo de metal en el peine que nos va a ayudar a sujetar el producto mientras lo estamos engarzando aquí está nuestro arillo de metal y vamos a proceder a colocar las pastas y ahora vamos a insertar las hojas una vez insertado el trabajo dentro del arillo vamos a colocarlo exactamente en este accesorio que nos sirve para sujetar el arillo en la parte baja debido a que está imantada y lo único que vamos a hacer es machucarlo de esta manera y listo así de fácil fue realizar un engargulado con esta excelente engarguladora marca SD modelo Odin si el trabajo que usted desea hacer es con este producto con el espiral vamos a hacer lo mismo pero este se coloca de manera manual y se machuca de las puntas hasta pronto